TOTALPEC CONFERENCE 2022 Bienvenidos a TOTALPEC CONFERENCE 2022 Hola, soy Jackson Folman, soy uno de los sobrevivientes de la Chapecoense Estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes Hoy me siento más fuerte y más feliz ¿Quién sabe? Só tengo la certeza de que muy poco yo sé Vamos vivir hoy, porque hoy es historia y el mañana no existe. Muchas gracias.